¡Mira! 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 No dirá, no dirá, no dirá, no dirá. No dirá, no dirá, no dirá, no dirá, no dirá, no dirá. La noche, la luna, las estrellas, la calla, la arena, para olvidar, no dirá. Una sirena que chiste y encantó a tu red. Con fuerza servida, cariño, amarga y calma. Resistido para con un mañar día, la obra. Venea, venea, una cintura perdida candela Venea, venea, la luz es de cansar Venea, venea, bailando así Venea, venea, rota pao, rota pao Venea, venea, baja duda Venea, venea, pega de la cadera Venea, 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 venea Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, reclamando el amor Que un día no son pa' cuidar Tú necesitarás, reparando el amor Que un día no son pa' cuidar A la revolución, país de comer A la revolución, país de presión Que un día no son pa' cuidar Cuando el sol y el mar va a venir Cuando ya no son pa' cuidar A la revolución, país de comer A la revolución, país de presión A la revolución, país de presión A la revolución, país de presión Que un día no son pa' cuidar Cuando el sol y el mar va a venir Sobre el álbum, la noche, la luna Las estrellas, la playa, la arena Para olvidarte de una sirena Que dice que está tomando el sol Y luego, un cuerpo que pide a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!